Qué rico que está, una auténtica delicia. Esta receta data del siglo XIX, es centenaria, se llama el pastel de cierva. Qué pinta tan deliciosa que tiene. Hola amigos, bienvenidos un día más a nuestro canal Recetas para Todos. Hoy voy a preparar una receta deliciosa, que seguro que no os va a dejar indiferente. Bueno, pues a lo largo del vídeo veréis toda la elaboración. Y en la cajita de información os dejaré todas las cantidades y todos los ingredientes. Pues vamos a empezar enseguida con la receta. Esta receta va a llevar pechuga de pollo, que la voy a trocear, y muslo y contramuslo de pollo. Que en esta olla que tengo aquí, la voy a poner a cocer con un poquito de sal. Vamos a trocearlo. Y la vamos poniendo en la olla. Le quitamos toda la grasita que lleva. Y la ponemos en la olla también. Lo ponemos en la olla. Le vamos a poner sal. Y lo dejamos cocer. Allí en aquel cazo voy a poner huevo. Y le voy a poner también un poquito de sal. Dejamos cocer. Y vamos con la otra preparación de la masa. Este pastel se originó en Santiago de la Ribera, en el Mar Menos. Un marino que vino en un barco mercante le dio esta receta a un confitero de la zona. Y allí empezaron a elaborarla. Después se pasaron esta confitería aquí a Murcia, que lleva ya más de 50 años. Esta receta se ha extendido por toda la región. Y su nombre es debido a que aquí en Murcia el ministro Don Juan de la Cierva y Pellafiel iba a esta confitería y pedía este pastel en concreto, que no tenía nombre. Y entonces el confitero, como le gustaba tanto y cada vez que iba lo pedía, decidió ponerle pastel de cierva. De ahí su nombre. Es centenaria esta receta. Bueno, pues vamos a pasar por la elaboración ahora de la masa. Y esta masa va a llevar un cuarto kilo de manteca de cerdo. Un cuarto kilo de azúcar blanca. La misma cantidad de azúcar que de manteca. La raspadura de un limón, yo le he puesto. Y un huevo. 400 gramos de harina de todo uso. Vamos a ver si le hace falta o no. Empezamos. Pues aquí voy a poner todos los ingredientes. Primero voy a poner la manteca. Vamos a ponerlo todo aquí. Y el azúcar. Y vamos a amasar. Cuando se mezcle el azúcar y la manteca bien, entonces le ponemos la raspadura de limón y el huevo. Bueno, pues vamos a empezar. Este pastel, como he dicho, se ha extendido en todas las confiterías de la región de Murcia. Es muy demandado y, por supuesto, está riquísimo. Porque llevar dulce y salado hace un contraste delicioso. Ahora voy a ponerle la raspadura de limón. Paramos un momento y seguimos. Ahora voy a ponerle el huevo. Y también le pongo harina. La harina es a ojo. Dice que no tienen una cantidad exacta para poner la harina. La masa tiene que quedar esponjosa, pero que no se pegue a los dedos. Si se pasa un poco con la harina y se queda muy compacta, muy dura, pues se le puede añadir otro huevo. O, si no huevo, un poco más de manteca. Hasta que la dejemos en nuestro punto. Que se queda muy blanda. Entonces le añadimos un poquito más de harina. Y así lo vamos poniendo al punto, la masa. Bueno, pues ahora vamos a batir el huevo un poco y vamos echándole harina. Aquí tengo yo 400 gramos de harina. Pero bueno, vamos a ver si lo necesita o no. Ya se ha mezclado el huevo. Ahora voy a integrarle la harina, poco a poco. Vamos a ponerle un poquito más de harina. Muy poquita más. Unos 420 gramos le habré puesto. Y vamos a seguir batiendo. Bueno, pues la masa, como podéis ver, la masa ya no se pega a las manos. Bueno, vamos a echar la masa sobre la encimera. Que vamos a ponerle un poquito de harina. Como veis, no se pega a las manos la masa. Está en su punto. Vamos a amasarla un poquito. La masa tiene que quedar lisa, no tiene que quedar con estrías. Vamos a ponerle también sobre ella también un poquito de harina. Y la trabajamos un poco aquí. Bueno, pues así. Como veis, la masa ya ha quedado finita. Y aquí tengo la carne, que la tengo ya picadita. Le he quitado todos los huesos. Y aquí está. Ahora, todo esto aquí. Toda la carne a este recipiente. Le vamos a poner un cacillo de caldito del pollo. Para que al cocerse, salga melosa la carne. Dos cacillos. Removemos. Le voy a poner otro mes. Esto es el caldito del pollo. Para que al cocer el pastel, se quede meloso. Con tres cacillos, la carne ha quedado bien. La dejamos ahí, para que la carne vaya cogiendo el juguito del caldo que le ha quedado. Ha quedado estupenda en su punto. La dejamos reposar aquí. Lo vamos a extenderlo aquí en este papel de horno. Como es una masa que lleva mucha manteca, vamos a extenderlo aquí. Y después lo traspasamos al molde. Aquí tengo a mi gatita. Hola, sultana. Que aquí ya también quiere hacer pasteles. Mi sultánica. ¿Qué, sultana? ¿Quieres hacer pasteles tú también, mi sultana pequeña? Vamos a ponerlo aquí. Ponemos la vuelta. Y ya lo tenemos. Levantamos un poco, para quitarle un poco el aire que pueda tener. Y lo vamos acoplando. Vamos acoplando poco a poco. Y ahora, todo el excedente, se lo quitamos. Y se queda perfecto. Y con la mano, le quitamos todos los sobrantes. Pues ya está. La base puesta. Ahora vamos a rellenarlo. Lo rellenamos con el preparado del pollo. Que quede bien relleno. Bueno, pues ha quedado bien relleno con la pechuga y el mulo y el contramulo. Y ahora le ponemos huevo. Le ponemos huevo por todo alrededor. Para que todo el mundo vaya cogiendo huevo. Cuando coja pastel, que también coja huevo. Bueno, pues ya lo tenemos relleno. Aquí está todo el relleno. Lo dejamos aquí en un lado. Y ahora vamos a hacerle la tapa. Ya tenemos toda la masa aquí. Vamos a trabajarla un poquito en la mesa, la encimera. Y la pasamos aquí. Vamos a extenderla. La tapa del pastel. Aquí está. Vamos a ponérsela encima. Bueno, y esto va al horno. Pues va a unos 200 grados. Así. Vamos a acomodarlo. Toda la masa. Esto lo quitamos. Que sobra. Esto lo vamos quitando. Pues ya está. Ya tenemos la tapa puesta del pastel de cierva. Bueno, pues ya está. Vamos a untarlo de huevo batido. Y lo metemos al horno. El horno a 200 grados. Una vez que esté doradito, pues ya estará hecho. El tiempo depende de cada horno. Pintamos por todo. Un huevo. Y al horno. A 200 grados. Pues 40 o 45 según cada horno. Cuando esté doradito ya estará hecho. Bueno, pues hasta ahora. Mirad, amigos. El pastel de cierva. Mirad que pinta tan deliciosa que tiene. Voy a sacarlo de aquí. Voy a cortar un trozo para que lo veáis. Y ahora lo pongo aquí. Como podéis ver, mirad que bien hecho que está el pastel. Tanto por abajo como por arriba. Mirad que corte que tiene. Se ve todo el relleno. El huevo. El pollo. El huevo. Todo se ve. Como podéis ver. Voy a ponerlo aquí. Para que lo veáis mejor. Mirad todo el relleno. Y aquí está el otro trozo. Esto es una auténtica delicia. Este pastel le pusieron el nombre en honor a Juan de la Cierva. Qué rico que está. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo. Suscribiros a mi canal. Quédate activar la campanita para que os sigan llegando vídeos todas las semanas. Compartidme y dejarme comentarios. Y también estamos en Instagram. En mandarme fotografías con vuestras comidas favoritas. Para que veáis el equipo de recetas para todos. Y en Instagram estamos como arroba recetas para todos tv. Bueno, pues hasta la próxima receta. Y espero que os guste y que la hagáis. Porque esto es una delicia. Chao. Chao. Chao.